Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, tengo 29 años, vivo en Neuquén Capital, soy operador de radio y elaborador de SIDA. Mi nombre es Lucía Fernández, tengo 25 años, estoy estudiando Ingeniería Química en el último trayecto. Empezamos a averiguar y a ver y nos dimos cuenta que tenemos a disposición la materia prima, eso fue lo que más nos motivó. Y empezamos por nuestra cuenta, aprendiendo a internet, de blogs, de YouTube. Mi experiencia, mi recuerdo estaba trabajando un mediodía y una compañera, Daisy, me dice, che, Juanchi, vos estás haciendo SIDA, me dice, mirá, están sacando un curso, que se yo, y yo dije, ah, mirá qué bueno. Y ahí, bueno, creo que le dije a ella, la verdad que después de eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo el punto de arranque que fue ese, que, ah, el curso. Por mi lado, porque fue, fue aparte, nosotros estábamos viendo de qué manera optimizar lo que nosotros estábamos haciendo en nuestra casa. Entonces estábamos viendo cómo poder hacer una prensa nosotros. Y ve una foto de un amigo que tiene una, que está en el puesto con la prensa de que estaba haciendo vino. Entonces le consulto acerca de la prensa, de dónde estaba, y me dijo, estoy en el puesto, estoy haciendo un curso de elaboración de vinos, si a vos te interesa la SIDA, vos ves un curso que empieza en marzo. Y bueno, y ahí me enteré, y ahí googleé, puesto el Chanyar, y ahí nos enteramos de absolutamente todo. No fue una cuestión de hacer el curso y ya, sino que empezamos a entusiasmar con todos los cursos que daba en el centro PYME en general, porque a la hora de decir, bueno, está bien, tengo el producto, o no, sea de elaboración SIDA, ¿cómo hago de eso un producto que yo pueda vender? Con el puesto trabajamos específicamente de la SIDA, la predisposición también de Ceo y Fermín siempre nos acompañaron, tirándonos ideas, siempre dándonos el aguante y corrigiéndonos. Es una experiencia que se valoró de una manera, digamos, increíble, porque encontramos dos personas fanáticas. Con toda la buena predisposición a cualquier hora, para cualquier cosa, respondemos dudas. Y eso también te motiva, ¿no? Entonces, a la hora de pedir información, de decir, bueno, nosotros queremos elaborar, ¿qué nos piden? Nadie sabe bien qué decirte. Claro, bromatológicamente hablando, por ejemplo, ¿no? Claro, en cuanto a por qué necesitas habilitar el producto que vas a vender. El puesto, en ese sentido, nos brindó absolutamente todas las herramientas. Se va construyendo entre todos y es lindo ser parte de eso, ¿no? De formar parte, de poder hacer lo que a uno le gusta y también poder ayudar al otro a que se pueda realizar lo suyo, ¿no? Compartimos mucho con los cerveceros también. Y hemos aprendido cuestiones, qué sé yo, de barriles. No teníamos idea de nada. Y hablando con cerveceros ahí del puesto, también nos dieron una mano y, bueno, necesitamos esto, esto. Y vimos crecer mucho el puesto. Las fiestas manduka, por ejemplo, eso que se hacía estacionalmente. Nosotros fuimos a la que, la del 2019, octubre de 2019. Y la cantidad de gente que había era impresionante. La cantidad de productores, la cantidad de, pero, toda la gente que va a trabajar ahí. Y eso es una cosa también que nos gustaba, que íbamos a trabajar ahí. Y por ejemplo, las señoras vendiendo torta frita o los cultivadores de ahí en las huertas, que es un bolsón de verdura. Y es una comunidad hermosa porque es un sector que te aleja de la ciudad. Ah, porque no estás acostumbrados acá. Nosotros, por ahora, tenemos dos estilos. Una con manzana verde, que es la granny. Y el otro es una mezcla, que es granny, con una manzana más dulce. Como para darle un poquito de sabor. Bueno, nuestra forma de comercializar todavía no se ha plasmado a la hora de, digamos, de hacerlo realmente, sino está todo hecho en papel. Tenemos el modelo de cómo, dónde se puede vender. Tenemos varios puntos de acceso donde se puede meter la sidra. Tuvimos la experiencia de vender dentro del puesto, en la feria. Y la verdad que ahí fue cuando yo dije, esto funciona. O sea, es increíble la demanda que había y nosotros estábamos ahí para ofertar. Y fue una experiencia de toda la gente acertándose, preguntando. Porque en octubre decime qué sidra conseguí. Así que la verdad que todo el conocimiento y aprendizaje que adquirimos durante estos años es totalmente debido a la ayuda que nos han brindado los técnicos del puesto. Y bueno, el puesto de profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!